Sin merecer nada todo tú diste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí Y cómo responder a tal inexplicable amor Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Sin merecer nada todo tú diste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí Y cómo responder a tal inexplicable amor Con todo lo que siento y lo que llevo dentro Yo te doy gracias por tu misericordia Te doy gracias por todo lo que has hecho Te doy gracias Pues nadie más me ha amado como tú Mamo, tan, músico Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho Porque palpita mi pecho Sobre mi cabeza un techo Camino estrecho Pero confío en tu palabra y la piedra en el camino desecho Eres tú mi guía, mi salida Medicina para misericordia Medicina para misericordia Medicina para misericordia Esperanza para el que confía Me he explicado de amor Con todo lo que siento Con todo lo que siento Y lo que llevo dentro Yo te doy gracias Por tu misericordia Te doy gracias Por todo lo que has hecho Te doy gracias Pues nadie más me ha amado como tú Ay, como tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Nadie que me ame cuide como lo haces tú Como lo haces tú Tu, 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 ru Nadie más me ama Como tú Nadie, 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 como tú Como tú Tcharap Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran canso A Jesús Solo a Jesús Al que es digno Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Levantemos Levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús, Cordero de gloria Y exaltemos su incomparable majestad Al que es digno de recibir la gloria Al que es digno de recibir el honor Al que es digno de recibir el honor A Jesús, Cordero de gloria A Jesús Cordero de Gloria y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy, levantemos nuestras manos y adoremos A Jesús Cordero de Gloria y exaltemos su incomparable majestad Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy A Jesús, sólo a Jesús, oh, 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 a Jesús Sólo aquí Jesús, toda la gloria A Jesús Cordero de 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 Gloria Solo que no te alegres de mí, no te alegres de mí. ¿Por qué me perdonas y nunca te alejas? Si te fallo tanto, si te fallo tanto. Me sacas de las sombras, mi corazón se aleja. ¿Por qué me amas tanto? ¿Por qué me amas tanto? Me das perdón y yo fallo como un cobarde. Tanta vergüenza siento que mi pecho arde. Quiero alcanzar misericordia y no sea tarde. Pido perdón por fallar y por abusar de tu gracia, tu amor, tu misericordia. Yo como un fakir aguantando fuego y discordia. El pecado ha provocado en mí esta alergia que me hace actuar con rencor, odio y con soberbia. No importan los premios, no importa el dinero. No importan placeres, eres lo que quiero. Caminando en el sendero junto al carpintero. Quiero morir junto a ti en aquel matero. Yo no pido más, solo que no te alejes de mí. No te alejes de mí. Yo no pido más, solo que no te alejes de mí. No te alejes de mí. ¿Por qué me perdonas y nunca te alejes si te fallo tanto, si te fallo tanto? Me sacas de las sombras, mi corazón se aleja. ¿Por qué me amas tanto, por qué me amas tanto? Intercambio majestad por espinas, vergüenza y oscuridad. Y así cargo a maldad, me dio al cambio. Su herencia celestial, consuela la soledad. Nuestro amigo en verdad está el final. Las tinieblas tiemblan al escuchar su nombre y su autoridad. Cantando sin parar, cantando sin dudar. Más alto, cantando sin parar. Si voy a ver atrás, es para recordar de dónde me has rescatado. Y es más brillante que el sol. Y es invencible, la Dios de probar de su amor. No hay nada igual detrás de mi corazón. Quiero poder que me acompañes. Y no me dejarás, he visto al Rey Celestial. Y han sentido mis labios para cantar. Que el Hijo vino a mordazar. La muerte y toda oscuridad. Cantando sin parar, cantar y celebrar. De dónde me rescataste. Y es más brillante que el sol. Y es invencible, la Dios de probar de su amor. No hay nada igual detrás de mi corazón. Y ahora poder que me acompañes. Y no me dejarás. Es más brillante que el sol. Y es invencible, la Dios de probar de su amor. No hay nada igual detrás de mi corazón. Y ahora poder que me acompañe. No es que desacupen. Mi tierra puede temblar, colinas de esmobranarse. Mi Dios no me dejará, su amor es constante. De rosa, su majestad, venciste a la oscuridad. Y voy a mirar atrás para ver la cruz. Es más brillante que el sol y es invencible Debo de probar de su amor y no existe nada igual Entras en mi corazón, no Ahora puedo ver que me acompañas y no me alejarás Es más brillante que el sol y es invencible Debo de probar de su amor y no hay nada igual Entras en mi corazón, no Ahora puedo ver que me acompañas y no me alejarás Tus piedras del primer Tus piedras del primer Tomaste mi pecado Mi culpa, mi temor Mi vergüenza, mi pasado Lo borraste por amor Jesús ha perdonado Todo mi error Jamás habría imaginado Que existe tal amor En la cruz Hay libertad Venciste al mundo Una vez Una vez Y para siempre Visto mi esperanza Se temió la autoridad Por el cielo El cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Tu triste En la libertad Mi corazón Despertar Jesús dejó su trono Toda su majestad Para hacer un camino Hacia la eternidad En su presencia estaremos El día El día llegará El día llegará En que juntos cantaremos Por la eternidad En la cruz Hay libertad Y para siempre Venciste al mundo Venciste al mundo Una vez Y para siempre Y para siempre Oh, 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 oh Visto mi esperanza Se temió la autoridad Por el cielo y en la tierra Por amor Tomaste mi lugar Tu triste Libertad No se ha encontrado Y en vuestro nacer Como un río Tu amor Por mí Nunca se acaba Jesús Mi amigo Jamás me dejarás Cristo Mi esperanza Se temió la autoridad Por el cielo y en la tierra Por el cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Tu triste Libertad Mi corazón Hoy despierta amor Cristo Mi esperanza Se temió la autoridad Por el cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Si se liberta No se ha encontrado Je web Por el cielo y en la tierra Y por el cielo y en la tierra Me perdí en la oscuridad Si era noche o era día daba igual La razón quise tener Con un ciego me choque con la verdad Pero soy sincero Un milagro espero Vienes hacia mí Vienes hacia mí Iluminas todo Brindas sobre mí Hello Hello Hoy voy a saltar sin red En tus brazos En tus brazos yo me dejaré caer Ya no miro para atrás No Tu camino es el que quiero caminar Pero soy sincero Pero soy sincero Solo ya no puedo Vienes hacia mí Vienes hacia mí Iluminas todo Brindas sobre mí Hello Hello Hoy puedo sentir Lo que puedes hacer Lo que puedes hacer Puedes hacer En mí Pero soy sincero Confía lo espero No 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 Vienes hacia mí Hello Iluminas todo Y brindas sobre mí Hello Vienes hacia mí, iluminas todo, hoy puedo sentir Lo que puedes hacer, puedes hacer, quieres hacer en mí ¡Ya no! 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 Gracias. 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 ¡Clama a ti! 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 El mundo lo va a saber. Saber que el cielo está listo. Listo para responder. Ya nadie dejaré en visto. Lo llamo, le mando un DM, responde a M o P M Y si el corazón algo teme, cada vez que yo reme Pues yo clamo, y siempre clamo De la A a la Z, Alex Hurdo Redimido, man, oh man Y el Tónix Esto es uno, uno, a ninguno PR con RT Tomaste mi pecado Mi culpa, mi temor Mi vergüenza, mi pasado Lo borraste por amor Jesús ha perdonado Todo mi error Jamás habría imaginado Que existe tal amor En la cruz Hay libertad Venciste al mundo Una vez y para siempre He visto mi esperanza Se temió la autoridad Del cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Nos diste libertad Mi corazón despertado Jesús dejó su trono Toda su majestad Para hacer un camino Hacia la eternidad En su presencia Estaremos El día general En que juntos cantaremos Por la eternidad Por la eternidad En la cruz Hay libertad Venciste al mundo Una vez y para siempre Oh, 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 oh Hizo mi esperanza Se temió la autoridad Del cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Nos diste libertad Se temió la autoridad Como un río Tu amor Por mí Nunca se acaba Jesús, mi amigo Jamás me dejarás Cristo, mi esperanza Se temió la autoridad Del cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Nos diste libertad Mi corazón Hoy despierta Por Cristo Mi esperanza Se temió la autoridad Del cielo y en la tierra Y por amor Tomaste mi lugar Nos diste libertad Nos diste libertad Y en la tierra Y en la tierra Y en la tierra Es el que regresó De los que muchos esperaban Y el enemigo Quise impedirme otra carrera Pero no pudo Unimos, rompemos barrera Y ahora A ver, pichi, funky, funky Ponle carrera Se regresó De los que muchos esperaban Que el enemigo Quise impedir nuestra carrera Pero no pudo Unimos, rompemos barrera Y ahora A ver, pichi, funky Ponle carrera Unidos vamos con paso gigante Los que nos detenemos Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides Quien está contigo Funky Y ahora Tú te cuerdas Y con el ritmo Ponle carrera De los que no fueras Y con este gozo Se danza por donde quieras Ya que hay muchos Contra mí Y que me vencieran Pero unido Con mi Cristo La victoria es verdadera Yendo tranquilo Y silencioso Porque el enemigo Está bien fantamioso Y dudoso Porque no sabe el motivo De este gozo Y es que a mi lado Esto es poderoso Así que levanten las manos Si se encuentran Víctor Rioso Lleguenla arriba Si este gozo Pregajoso Sigan adorando Que el diablo Está celoso Y unidos Derrotamos Al mentiroso Unidos vamos Con paso gigante Los que nos detenemos Siempre para adelante Y aunque muchos Traten de eliminarte Nunca olvides Quien está contigo Unidos vamos Con paso gigante Nunca nos detenemos Siempre para adelante Y aunque muchos Traten de eliminarte Nunca olvides Quien está contigo Unido para la guerra Aunque se levante Contra mí la piedra Este triunfo se ve Enmigo bajo tierra Desde fucking town Triple seven se revela Muy gente Y a favor espera Vamos unidos Al combate Tiro elegante Guerrero Inversionante Brigante Haciendo escante Y vuelvo alante Sincero Y verdadero Con Dios primero Perdónen que mi creencia No hay competencia Somos un cuerpo Sin diferencia Perdónen que mi creencia No hay competencia Yo Ponky Ponle candela Unidos vamos Unidos vamos Con paso gigante Nunca nos detenemos Siempre para adelante Y aunque muchos Traten de eliminarte Nunca olvides Quien está contigo Unidos vamos Con paso gigante Nunca nos detenemos Siempre para adelante Y aunque no hay competencia Y aunque muchos Traten de eliminarte Y aunque muchos No olvides Quien está contigo Levanten las manos Si se encuentran Vitorioso Mi gente Se acabó la espera Levanten las manos Si se encuentran Vitorioso Yo Ponky Ponle candela Levanten las manos Si se encuentran Vitorioso Ponky Unimos Nos detenemos Siempre para adelante Y aunque muchos Traten de eliminarte Nunca olvides Quien está contigo Unidos vamos Con paso gigante Nunca nos detenemos Siempre para adelante Y aunque muchos Traten de eliminarte Nunca olvides Quien está contigo Ponky Nos fuimos Para la vieja escuela A un pichi Se acabó la espera Ponky ¡Gracias! 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 Loco, 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 loco seguiré Loco, 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 loco te diré Loco, 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 loco por vos Loco por decirle a todos lo que pasó Loco, 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 loco siempre seré Y aunque digan que estoy loco te seguiré Loco, 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 loco Ya coco, 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 ya Si estar loco es sentir la libertad que la cruz me dio aquel día Yo prefiero ser un loco en la ciudad y no ser un muerto en vida Loco, 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 loco te diré, loco, 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 seguiré Loco, 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 loco por vos, loco por decirle a todos lo que pasó Loco, 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 siempre seré, y aunque digan que estoy loco que soy ¡Abrúnteles! Loco, 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 loco por vos, loco por decirle a todos lo que pasó Loco, 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 siempre seré, y aunque digan que estoy loco te seguiré Aunque digan que estoy loco te seguiré Y aunque digan que estoy loco Loco, 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 loco Gracias por ver el video.